¡Wa-Wa-Wa-E-Wa-Wa! ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¡Hombre en tierra! ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal y casi se me caen los cascos a hacer web Estamos en Suicide Guy, chicos, segundo capítulo, somos un hombre pues que parece que tiene sueños suicidas Y ahora mismo en este episodio, chicos, nos habíamos dormido bebiendo cerveza Y despertamos como en esta pizzería, en burguesería, estamos soñando Y ponía peligro, nuestra cerveza está cayendo al suelo Así que algo tenemos que hacer por aquí que nos permita despertar y recoger esa cerveza Vamos a ver, volvemos a tener la radio en este mapa al igual que en el primer mapa había una radio La musiquita es diferente, a ver Vale, la puedo encender y la puedo dejar ahí, que vaya sonando la musiquita ¿Me puedo comer esta hamburguesa? Guau Me he comido una rica hamburguesa Oye, la música pega bastante con este juego Espaguetis, a ver qué tenemos en el menú de hoy Aceite de oliva, agua, garlic, no sé lo que es Rosemary, parece como una bebida de alcohólica Sausage, salchichas, sal y salsa de tomate Eso es la receta para hacer unos buenos espaguetis Mejor el garlic será algún tipo de queso Patatas calientes Strawberries and cream Las strawberries son frambuesas, ¿no? Si no me equivoco ¡Uy, bye! Madre mía, ¿eh? Un trenecito ¿What? O sea, ¿qué? ¿Qué? Ahora estamos en el lejano oeste ¿En un tren? No entiendo nada Este juego es Es la polla ¿Qué está pasando aquí? Vale, si no tiramos las cosas, mejor ¡Oh! Me encanta Estamos en el lejano oeste Tú activate objetos Vale, pulsamos cerca Click Oh, shit ¡Oh! Pero, ¿qué coño? Está guapísimo, tíos, el juego ¡Ja, ja, ja! O sea, ¿cómo me ha pasado de una pizzería? ¡Oh, mira! Otra estatua La encontré ¡Dámela! ¿Cómo me ha pasado de una pizzería A un... La locomotora, tíos O sea, es genial ¡Ja, ja, ja! Vale, sí Si lo doy al shift, no corremos O sea, que... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ja, ja, ja! Me he quedado Entre los vagones ¡Oh, no! Y ahora, ¿cómo salgo de aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! Vale Eh... O sea, ¿qué? ¡Oh, vale! Puedo saltar por aquí otra vez No he tenido miedo por mi vida Por un momento Pensaba que me iba a arrollar todo Todo el tren No sé quién está del oeste Es... Es genial ¡Guap! ¡Guap! ¿Puedo entrar aquí? Vale, yo creo que Esto solo es para... Para coger la figurita Tiene pinta Porque no hay nada más A ver aquí Todavía está Puerta ¿No? No puedo Una vez alguna maleta De estas Tenga la solución ¡Ja, ja! O sea, ¿qué? ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Dónde tenemos que ir? Voy a apagar la radio Que me está mareando A ver ¡Uh! ¡Qué silencio! No me gusta Vale Es un... Parece que es un... Una cinta DVD Que se vuelve a empezar Si le damos Parece que aquí no hay nada, ¿eh? No sé ¿Qué hacemos? Habrá que activar Al... Esto algo, ¿eh? Vale Tenemos que pasar Al siguiente vagón ¿Cómo? Ah, mira eso Qué curioso Otra vez para arriba Si esto no son los desarrolladores De Gil o Nibur Poco le falta, chicos ¿Puedo quitar a Jor Alguna de estas? Mira cómo se agacha, tío Vale ¿Qué por aquí? En serio Dios ¿Qué os está pareciendo el juego? Chicos Dejadlo en comentarios ¿Qué os parece? Está muy... Está muy guapo ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¡Hombre en tierra! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me los pelaba! ¡No me los pelaba para nada! ¡Me he atropellado un tren! ¡Ja, ja, ja, ja! Es... Es la caña Es la caña Dios Este juego Es la caña Se nos cae la cerveza, tíos Se nos cae la cerveza Tenemos que recuperarla ¿Pero cómo? ¡Oh, oh! O sea What the fuck ¡Ja, ja, ja! Voy a comer Un perrito caliente Madre mía Me siento como Homer Simpson ¡Oh! ¡Eh! Se ha encendido Aquí un brazo de sierra Me imagino que será Otro escenario Está Muy Muy Guapo El juego Muy guapo, chicos Quiero ver muchos pulgares Con este videazo, chicos Quiero ver muchos licazos Ahí con este vídeo Compartir con amigos, chicos Que este juego Este juego Va a dar de que hablar Y desde aquí en mi canal Va a ser De los primeros En el que lo vais a poder ver, chicos Este juego al completo O sea, pienso subirlo Todo Pienso subirlo Todo Las cosas más raras Que vaya viendo Y los comentarios Que me vayáis dejando Va a ser este juego De cosas que podremos probar O hacer También lo iremos haciendo, chicos A ver, a ver Aquí no podemos entrar Vale Parece que tenemos que entrar En el siguiente nivel El brazo electrónico Vale Pero vamos a dejar por aquí Este vídeo Para que no se os haga muy largo Continuaremos en el siguiente Chicos Vamos a ir a A ver que hay aquí O sea, que hay aquí O sea Ya, o sea Esto está brutal O sea, estamos en una pizzería De repente Partimos en un tren Y luego ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? ¿Estamos soñando? ¿Esto es un sueño? ¿Esto es la vida real? ¿Esto qué es, chicos? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, que lo he dicho Lo dejamos por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos Me voy